Vale chavales, me han dicho que si no le das like y te suscribes en los próximos 5 segundos te suplantarán la identidad Habrá alguien igualito a ti, idéntico a ti, que se portará mal y sus acciones te repercutirán a ti Así que ten cuidado porque puede que te pase, deja tu like ¡Ahora, no sé qué! Yo te voy a hacer un nuevo vídeo y hoy chavales estamos en un videazo donde vamos a hacer un challenge El cual vamos a intentar conquistar la autoridad, la nueva agencia comida Es decir, vamos a conquistarla, vamos a matar a Jules y nos vamos a apoderar del arma de Jules, del lanzamentoza de Jules, de todo Y vamos a tener que proteger ese subfusil que un día fue de Midas Básicamente vamos a pretender ser Midas dentro de la autoridad O sea, hacernos pasar por el jefe siendo Midas, un poco raro, la verdad Suscribíos chavales, dejad vuestros pedazos de like, más de 20.000 likes para otro challenge y comentad cual queréis que sea el siguiente Y código ELCHURCHES en la tienda de Fortnite No te olvides seguirme en mi Instagram, que últimamente estoy de vacaciones y estoy poniendo cositas guays Así que nada chicos, vamos a ver Franastro dónde está, vamos al menos a intentarlo A ver si sale Vale Fran, es un reto difícil, está claro, pero nada para nosotros Un escudo, con un escudo sí, le voy a partir el cristal en la cabeza a alguien Aquí, va, una pistola azul, tío, yo flipo, tío Vale, Jules, está aquí, está aquí, está aquí Vale, me voy, cuidado, eh Vale, Jules está a nada, está a nada, vamos, vamos por allá, vamos por allá ¡Hostias! ¿Qué? Pero cómo me ha reventado de esa forma, tío Cuánta vida tenía yo, tío, pero un montón, ¿no? Ve a por Jules, ve a por Jules Vale, muerto Vale, buena Está aquí, ¿no? Está aquí dentro Sí, está por aquí ¡Mírala! Vale, vale, vale Mírala ahí arriba Vale, 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 perfecto Lo tenemos, Fran Vale, fuera Vale, Fran, tenemos, tenemos, tenemos Está fuera ¡Buah! Vale, tenemos todo, Fran A ver, pillo esto Y pillo esto ¡Ok, Fran! Tenemos ya el clipazo, ven Ahora es cuando no viene nadie, ¿sabes? A ver, nosotros somos ahora midas Que nos acabamos de conquistar la, la autoridad Eh, nos ha costado como una hora y media, ¿vale? Fran, 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 que está aquí, está aquí, está aquí Alguien, hay alguien Voy a meter en la escalera para que no me vea tanto Tengo que actuar como si yo fuera aquí El que tiene el subfusil Vale, está por aquí arriba, ¿eh, Fran? Que nada, hemos conquistado la, la autoridad Y tenemos que guardar el subfusil de Jules para midas Y que se convierta en el subfusil de, de midas, ahora Hay gente, ¡hostias! Que me dan Hostias, esto van a venir full de vida, tú lo sabes, ¿no? Buah, ya, eso lo sé Aquí, Fran Vale Vale Vale, vamos, vamos, vamos ¡Ahí, Fran! Buah, tú Dejadme en paz ¡Pesado! ¡Ah, que no le doy! ¡¿Qué?! ¡Tío, pero! ¿Has visto la valla, tío? ¿Qué me estás contando? ¡Anda! Me tengo que ir, ¿eh? En, en, en helicóptero No puedo verme en otra cosa Así de lamentable soy, tío Vale Y cojo un subfusil de caza Yo me cago en todo, tío Encima mueres No, a mí me ha matado ¡Aaah! El Jules está abajo, ¿eh? Cuidado Vale, vale, va Te revivo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué coño! Tiene mis subfusil ¿Dónde, dónde? Estaba por debajo tuyo, ¿eh? En la Jules Jules, ¿no? Por la escandalera Mira, mira, mira Hostias ¿Vale? ¡Qué buena! Vale, qué buena, qué buena Vale, vale Vale, tengo todo, Fran ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? Confía en ti ¡Aaah! Vale, no, no, no Confía en mí, no Eh, mierda ¿Eso es una persona? ¿O un bot? Lo que está bajando por ahí Cuidado Ah, eso es una persona Vale Pues fuera Miras, no quiero que entre nadie más Agua, agua, agua La carpeta de su compañero, ¿eh? El de la escalera Le habrá dicho Es un Midas Tiene todo Reanimarte a ti también Porque... ¡Oh, Dios! ¿Es a mí? Sí ¿Lo estás viendo ahí, no? Sí, sí Mira, acaban de revivir, tío O sea Bueno ¿Qué hago contigo, Fran? Yo confío en ti Están buscando mi loot, ¿no? El loot El loot de Midas Perdón De Midas Que Jules Soy yo Tengo que actuar como un bot, ¿vale? Por ahí tienes gente Eh, dos escopitazos, Fran Vale, tengo arma, ¿eh? Una pistola de mierda No, soy en la mierda, yo Otra pistola, tío Dos pistolas Vale, me mata un bot, ¿eh? Vale, tengo Jules, ¿eh? Ahora cuando pueda voy Vale, a ver si viene Buah, me mata, ¿eh? Echa nada a ella, ¿eh? Echa nada a Jules, ¿eh? Mátala, píllala Oh, no, hay gente, ¿no? Vale La he matado Herido Jules La he matado, ¿vale? Pero estoy jodidísimo Con 20 de vida Vale Me llevo todo, ¿eh? Ok Cuidado que hay uno, ¿eh? Por aquí cerca Vale, tengo todo Si no, sube ¡Oh! Cofre del inundario Eh, hay yo abajo Escardorada Frank Me tengo que curar, ¿eh? ¿Viene a por mí? No lo sé Vale, muerto ¡Oh! Tengo a Escardorada Transformate en bot y vamos Oh my fucking god, chaval Oh shit Hay alguien, ¿eh? Hay gente, hay gente todavía, ¿eh? Se te ha quedado pillado Se te ha quedado pillado A veces cuando te transformas Tardo un poco en salirte No Frank, tengo miedo Creo que hay gente aquí Creo Vale, vale, Frank Transformate Ahora sí Frank, hay uno con escopeta aquí Dando por culo No sé dónde Yo soy Midas Y solo quiero el poder de la... Vale Me ha reventado A uno de vida A uno de vida ¿Cuántas posibilidades hay de eso? Me he ido a ver si consigo algo de cura, tío Porque me ha dejado a uno de vida literal Y obviamente no voy a conseguir nada de cura Vale, unas vendas Frank, tenemos que proteger No, Frank ¿Qué ha dicho? No, no La gente sigue buscando Pero no me encontrará, Frank Porque la autoridad es mía, ¿entiendes? A ver, es mía, pero no tanto, ¿sabes? Estoy arriba Oh, Dios No Ya, cuidado, ¿eh? ¡Déjame en paz! Tengo yo todo el loot de Jules Ahora es mío ¿Qué hago, Frank? ¿Qué viene ya, no? Mira, mira Venga Eh... Voy a por la Jules esta, ¿eh? A por la traidora Vale, Frank La Jules la tengo localizada La tengo aquí a la izquierda Pues si quiere empezar a darle Yo ya bajo Vale, Frank, ¿eh? Está reventada ya Vale Madre mía, Frank Estoy llegando Vale, Midas se ha quedado con la autoridad ya, ¿vale? Estamos aquí, Frank Te informo Esto es mío ahora mismo Vale Venga, Frank Venga aquí Tú eres mi bot Protégeme Eh... 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 Dos bots ahí corriendo Vale Muerto Ok, ok El Midas... El Midas, eh... Villano Ah, fuera Un bot habla en idioma bot Vale Seguro que hay alguien que entienda a los bots Agua, agua, agua Una partida entera donde nadie va a disfrutar de esto Solo Midas porque... La autoridad es de Midas ahora Hombre, tú mandas No viene nadie, eh Ahora esto es nuestro No viene nadie, eh Un bot me ataca Mierda, Frank Toma mío mi escudo Vale Vale Vale, venga Te vas a meter tú con Midas, chaval Vale, vale, guá Vale, 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 guá Actúa con un bot, Frank La autoridad es nuestra No pasa nada ya Estamos... Estamos siendo infiltrados en la autoridad, ¿vale? Nadie se ha dado cuenta de que tenemos la tarjeta de acceso en su fusil Y el lanzaventosas Frank, se está acercando la tormenta El objetivo está cada vez más cerca Mira, 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 mira ¿Te imaginas que viene alguien aquí ahora de repente y nos revienta? Es muy feo, es muy feo Vale, en cuanto tengamos la tormenta vamos a por la cámara Y soltamos todas las armas ahí Y habremos protegido la autoridad Y Midas habrá conquistado la autoridad Y a partir de ahora Midas os saldrá en todas las partidas Y ya está Vale, Frank, se acerca la tormenta Vamos a morir Hemos cumplido el objetivo De ser un botán Vamos, Frank Vamos a la cámara, corre Vamos a la cámara, corre ¿Esta queda aquí, por aquí? Bueno, yo bajo por aquí Soy más chulo Vale, vale, ten cuidado con las cámaras Ten cuidado, ponme para ahí Vale Ok Chicos Midas ha conquistado la autoridad Hemos pretendido ser Midas Haciéndonos pasar por Jules, ¿vale? Como antes, pero lo hemos conseguido Hemos protegido todo Aquí lo dejamos todo Mira, 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 mira Y hemos conquistado la autoridad Siendo Midas Así que challenge completado Ahí está, Fernastro Bien, bien, bien Tenés que hacer caso a Midas ¿Vale? Soy el nuevo doyos de la autoridad Y ya está Bueno, bueno, chavales Espero que os haya molado muchísimo el vídeo Hemos conseguido el challenge Nos ha costado un montón Pero un montón Si no, que diga Fernastro O sea, nos ha costado bastante Mira, Fernastro acaba de morir Así que chavales Espero que os haya gustado muchísimo Muchísimo el vídeo Tres Dos Uno Ahí está Lo hemos conseguido Hemos protegido la autoridad Y Midas ha sido el nuevo líder de la autoridad Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Para más challenge Comentad qué queréis que hagamos en el siguiente Coméntalo Deja un like Suscríbete Código de los chuses en la tienda de Fortnite Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!